Get ready with me Para el evento de Dior Así que síganme para ver nuestro outfit Esto es lo que me voy a poner De vestir, ya estamos moquilladas, pero Ya estamos moquilladas, ¿cuántos años? Ok, ahora estoy Ya estoy moquillada Y vamos a ver los accesorios Tenemos estas opciones Creo que Voy a ir pues Listo Voy a poner Estos tacocitos Ahí está No, no, no.